Hey, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Amigos, amigas, sean bienvenidos a Historias Impactantes con su amigo, con su amigazo, el cada quien, cada quienero. El día de hoy vamos a estar conociendo, vamos a estar viendo, vamos a estar recorriendo aquí calles del Centro Histórico Ciudad de México, porque pues están muy buenas las calles. Hay muchas tiendas, muchas accesorias, todo tipo de comercios en donde se puede encontrar artículos de novedad baratos, los más económicos que puede haber. Estamos aquí caminando, pues, por una de las calles más concurridas, más comerciales, más surtidas, es la calle de Currio Mayor. Hola, 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 hola. Aquí podemos ver, pues, todos los negocios, todas las plazas, y podemos ver también ahí, pues, a las gentes, a las personas realizando sus compras, porque aquí, pues, es lo más barato que se puede conseguir. Y además, pues, es lo más surtido que se encuentra, tiendas grandes, tiendas llenas de mercancía. Y vamos a caminarla, un recorrido para ver qué se vive, qué se encuentra. Acompáñenme amigos, vamos a estar recorriendo aquí toda esta calle de Correo Mayor Ahí podemos ver las pijamas, algunas de $80 pesos, otras de $100, otras de $120 Ahí están los boxers, los boxers de a $50 baritos Ahí vemos los perfumes de a $100 baritos Ahí vemos los calcetines de a $10 también, de a $30 las mochilas, miren de a $100 baritos Ahí podemos ver que están los locales de ropa interior Continuamos caminando, miren ahí calzoncitos, truzas Ahí también vienen las chanclitas de a $30 baros, negocios de comida Estamos también muy próximos en llegar a lo que es la calle de Corregidora Ahí podemos ver ropa de maternidad amigos Ahí para los que andan buscando prendas para las embarazadas Pues ya saben dónde conseguirlas Vienen aquí los ositos de peluche Aquí también esta es otra plaza Son varias plazas las que se encuentran aquí sobre Correo Mayor Ahí vemos nuevamente los negocios de ropita interior, de sombreros Todo tipo también de gorritas Vemos ahí los calcetines, tres pares de calcetines por $25 pesitos Aquí vemos tenis, aquí están otros negocios de ropita, de chamarras Hay de sacos también Aquí vamos a ver las playeras lisas Aquí vienen playeras lisas para bordar, para estampar Y ahí las dan, las dan muy baratas amigos Un negocio muy bueno Y también podemos ver de que ya venden playeritas serigrafeadas A tan solo $75 pesitos Yo deseo que este recorrido les haya gustado Comenten, compartan, suscríbanse Cuídense mucho Bye 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 bye